¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro nuevo vídeo para el canal, ¿eh? Sí, como bien, estaréis viendo en el título del vídeo Así es el nuevo mapa de torre que será cambiado por este evento Que no sabemos, que bueno, ahora comentaremos y tal Pero no sabremos si vendrá en esta temporada o ya pasaremos a la temporada 3 No sabremos si, lo dicho, vendrá en esta season o en la siguiente Pero lo dicho, hoy traigo una filtración Que por cierto, si la queréis ver sin comentarla yo o lo que sea Tenéis el link abajo en la descripción Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Y aquí estamos hablando en la descripción, abajo en la descripción Tenéis también mi Twitter donde el día 1 anunciaré algo muy tocho Y ya os recomiendo que me sigáis porque va a ser una cosa, por así decirlo, esencial Para que os enteréis de una cosa muy, pero que muy grande Y una cosa que os va a molar muchísimo a todos vosotros Así que, lo dicho, no me detengo más Vamos con el nuevo mapa de torre que será cambiado por este evento Que ojalá venga para esta season porque sinceramente me jodería mucho Tener que esperarme este pedazo de evento que ya se ha filtrado todo prácticamente Bueno, estamos hablando del evento de los robos Para la gente que no sepa de lo que estoy hablando y demás Estaré dejando por aquí arriba como tarjetas o no sé qué Vídeos donde enseño imágenes, donde enseño incluso vídeos Donde se ve el mapa y demás Así que, lo dicho, no me entretengo más Pasamos con el mapa de torre El mapa nuevo de torre que la verdad es que es una pasada Aunque veamos, pues bueno, el nombre de este pavo Que lo veo lógico que lo haya puesto Aunque lo veamos durante todo el gameplay Más o menos, bueno, se ve perfectamente lo que es el mapa Ya os digo que ha cambiado muchísimo Y ahora sé que sí, no me entretengo más Y aquí podemos ver el mapa de avión La celebración, bueno, la animación por así decirlo De Frost o de... Bueno, sí, de Frost En este caso que sería la hora de ganar este evento Madre mía, este sería el trailer del evento Lógicamente, no tengo que decir que aquí van a haber spoiler Quiero decir Yo en mi canal ya he enseñado todo, todo lo que se viene de este nuevo evento Si lógicamente no te quieres spoilear de lo que viene o de lo que sea Cierra ya el vídeo porque lógicamente van a haber spoiler De cómo va a ser el mapa De cómo la animación por así decirlo El trailer por así decirlo De bienvenida al evento y demás Porque ya os digo que va a ser un evento muy grande Y lógicamente pues es hype Que por así decirlo pierdes, ¿no? Más que nada porque si eres un poquito curioso como yo Pues te quieres estar atento a lo mínimo Que va saliendo sobre este nuevo evento Así que lo he dicho, no me entetengo más Y parece ser que hay animación, ¿eh? Le subo el volumen Parece ser que hay animación Mirad cómo lleva la nave Mirad cómo lleva la nave Oh, ay, ay, cómo llega la nave Qué currada, ¿eh? Hostia, qué currada lleva este evento, por Dios Aquí podríamos ver Bueno, podremos ver el tema de la parte de arriba Wow, como digo Yo ya he visto un poco Y sí que es cierto que ha cambiado muchísimo lo que es el mapa Aquí sería donde empezaríamos nosotros Y ya, mira Ya ha cambiado completamente Tenemos como neones en rojo Muchísima iluminación Todo cambiado Absolutamente todo cambiado Sigue siendo el mismo mapa Pero está como Reworkado A los futuristas ¿Sabes lo que te quiero decir? Está súper chulo Y como digo Esto ya lo he visto yo por encima un poco Y es una maldita pasada Aquí podemos ver el ascensor Vaya locura Qué locura, tío Qué locura Dejadme en los comentarios Qué pensáis Qué opináis Sobre el tema De cómo veis el mapa Si os va a molar O no Lo que es este nuevo evento Ya os digo yo Que tiene una pinta brutal Y bueno No me entretengo más Aquí estaríamos en la parte de arriba Como veis Ha cambiado todo Es todo muchísimo más futurista Y la verdad es que es una pasada Tío Mirar Arriba Todo con neones Todo con luces Como si fuese así Es tipo como todo robotizado ¿Sabes? Es la hostia realmente Me gusta mucho La ambientación Por así decirlo De lo que es el mapa En sí Mirar qué pasada Las barricadas Han cambiado Chavales Tenemos nuevas barricadas Y nuevos refuerzos Que veremos a continuación Wow Literalmente que es una pasada Mirar esto Las paredes y demás Han cambiado mucho Mirar las paredes Wow Tío Es una pasada Mirar El tema de los televisores Donde habían aquí un montón de monitores Y demás También ha cambiado muchísimo Wow Tío Vaya pasada En serio Dejadme en los comentarios Que os parece Y ya os digo Que podéis dejar Un like Una suscripción Para bueno Pues yo Que siga trayéndoos Pues el tema De toda la información El tema De todas las filtraciones Como digo Estos son filtraciones No es nada oficial Literalmente Si Ubisoft quiere No saca esto Aunque ya lo tienen hecho Realmente Pero Lo he dicho Son filtraciones muy fiables Son filtraciones de gente Que Ha sacado esto anteriormente Y lógicamente Al final Han Acabado saliendo ¿No? Oficialmente Mirar cómo ha cambiado Todo el mapa No sé por qué Se está lagueando Pero mirar Cómo ha cambiado Todo el mapa Como digo La ambientación Me encanta El tema De los refuerzos El tema De las luces Es una maldita pasada Que puedo ver Como luz Roja Morada Verde Wow ¿Por qué? ¿Por qué se para? ¿Por qué se laguea? Tío Lama Mirar qué pasada Está Hasta la típica música Esta de todos La ha cambiado Yo creo Hostia Qué pasada Tío Qué pasada Lo he dicho Sigue siendo El mismo mapa De Torre Pero es como Cambiado Algunas habitaciones Como digo Detalles de esas habitaciones Han cambiado Aparte también Han limpiado Lo que es el mapa Bastante Quiero decir Objetos Que habían antes Ahora no están Y esto será un mapa Que realmente Este solamente Para el evento ¿Vale? Wow Mirar esta habitación Lo que más me llama la atención Es el tema De las barricadas Tío Qué guapada Qué maldita pasada Aquí podría Aquí Bueno no sé si os acordáis Pero aquí había como Montones De Lingotes de oro Y aquí no están Por ejemplo Son detalles Que han ido quitando Para hacer el mapa Como mucho más limpio ¿No? El tema de la iluminación Me encanta Tío Me encanta Es una pasada Esto ya no lo he visto Bueno Ya he llevado tiempo sin ver Y tal Yo había visto Uff Cómo han limpiado Es que han limpiado el mapa Literalmente Que para el evento Esto es una cosa Que me gusta muchísimo Y no que haya tantos objetos No que haya tantas coberturas Como hay en muchos mapas Y sinceramente Esto pues Es perfecto Y me llama muchísimo la atención Tengo un hype Bastante alto Por este evento Y por Y a ver Qué nos traen realmente ¿No? Mirar como Wow Es una maldita pasada Los colores Y todo Tío Vaya locura Chavales Vaya locura Lo dicho tendréis Cuando salga el evento Que por cierto No se sabe fecha No hay ni filtraciones de fechas No hay fecha oficial No hay nada Ni filtrado Ni oficial Así que no sabremos No sabremos cuándo vendrá Espero que venga Para esta temporada Aunque queda poco O eso creo Así que Así que no hay ni filtrado No hay ni filtrado No hay ni filtrado Vaya locura Vaya locura Tío Vaya locura Lo anunciaré Lo anunciaré Como me gusta Falta ver si Como es ese asegurar Zona Por así decirlo Porque no es como El que tenemos a día de hoy Es distinto Es un asegurar La zona distinto Al que tenemos Y como digo Va a ser un modo de juego Que sinceramente para mi Va a ser súper divertido Pienso que va a ser súper divertido Por el tema del mapa Por el tema de la función De los personajes Y demás Así que nada Tocará verlo Tocará Pues echarle un vistazo Lo dicho El mapa me encanta Dejarme en la descripción Que os parece Bueno en los comentarios Que os parece El mapa Como digo En la descripción Tenéis mi twitter El vídeo original Donde Dentro de poco Anunciaré una cosa Muy pero que muy top Que os molará mucho De vosotros Estaros atentos Y nada chavales Como digo siempre Gracias por el apoyo Os digo Este pedazo de vídeo Que la verdad Es que es una maldita pasada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nada chavales Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo directo Adiós gente Un placer Adiós